Este, veo que también estás haciendo videos sobre un libro que escribió tu abuelo, güey. Ah, sí, man. Este, ¿qué onda con eso, güey? Yo veo también, perro, o sea, te lo juro, güey. Digo, no, tampoco no es porque estés tú aquí, porque seas mi amigo y lo que tú quieras, pero los videos, güey, de que yo quiero la segunda parte, güey. Y luego, sale la segunda parte y te quedas con la pinche tercera parte y, a huevo, el día que salga, o sea, bueno, en lo personal me gusta, güey, ¿por qué? Porque siento que estoy escuchando tal cual a tu abuelo, güey. O sea, no te estoy escuchando a ti. Hace cuenta que tú me lo estás interpretando y yo estoy viendo. Totalmente. Ajá, yo tú me lo estás interpretando. De hecho, leo el libro, güey. Ajá, sí. O sea, soy el portavoz, por así decirlo. Son palabras de tu abuelo. Entonces, prácticamente yo estoy, yo me visualizo, visualizo en, al viejo Pablino en la cara de él. Hace cuenta. Él es el que está hablando. Para mí, él, Alex, no es, o sea, es. Sí, yo soy un títer, haz de cuenta, güey, de. Y es la película en tu cabeza, güey, de que, no, que llegué y me dijeron que no servía para componer, pero son, no, no, no sirven para nada y yo sí, yo sí compongo. O sea, siento que son palabras también muy propias de tu abuelo, güey. ¿Qué rollo con eso? O sea, ¿a qué quieres llegar con eso? Ok. No, bueno, realmente, güey, lo estoy haciendo por chamba, güey. Ah, güey. Ojo, ojo. Yo lo hago por chamba porque esos rollos me atraen más público, me ponen en tendencia o de moda o escuchan de mí, güey. Y se meten al número de contrataciones y ahí me cae otra chamba, güey. O sea, yo lo hago por mera chamba. Me gusta también, no te lo voy a negar, pero yo quisiera hacerlo todo el resto de mi vida, leer el libro de mi abuelo. O sea, lo voy a hacer mientras me de trabajo. Pero, ok, ¿a qué pasa con eso? Mi abuelo deja escrito ese libro, güey, en el 97, güey, 98. Por ahí lo acabó, no me acuerdo muy bien, por esos años. Y este, y lo dejó público. O sea, tal cual el libro, esa puña y letra de tu abuelo, obviamente, digo, ya lo pasaron a un libro, obviamente. No, hay un señor que se llama Guillermo Hernández. Ok. Que él, no sé si él fue exactamente o fueron en conjunto, pero fue en la Universidad de Culiacán con una universidad de California, no recuerdo cuál fue. Ok. Hicieron este proyecto, güey, y entrevistan, o sea, se lo proponen a mi abuelo y le dijeron, Julián, queremos hacer tu vida, güey. Y mi abuelo dijo, vamos a darle. Y hay un libro muy famoso de Pancho Villa, de la historia de Pancho Villa de la revolución. No lo conozco, no lo he leído y no recuerdo muy bien su título, pero era algo así como 10 mil kilómetros de revolución, algo así, o de campaña, algo así. Algo relacionado con... Y mi abuelo, como es bien fan, fue muy fan, güey, de toda la revolución y toda la independencia y toda la historia, de pistolas y de contrabandistas. Sí, güey, o sea, él sabía más que un maestro, güey, de esos temas, güey. Yo creo que ese libro, güey, deberían de ponerlo en la escuela, güey. Yo digo que... No, güey. Oye, entonces, mi abuelo le gustó mucho el nombre, se copió, volvemos a lo mismo, se copió, güey, y dijo, yo le voy a poner a mi libro 10 mil millas de música norteña, güey. Entonces, así se llama el libro y lo publicaron, solo que solo salió una sola edición, güey. Ah, güey. Se acabó, güey. ¿Cuántas? O sea, ¿si tiene muchas páginas? O sea, ¿si es un libro largo o no? No, güey, debe de tener unas 300, güey. Ah, pero no, güey, con eso tengo, güey, o sea... No, pero son las páginas de un libro normal, güey, un libro promedio tiene 250, 300 páginas. Sí, pero, o sea, ¿te imaginas qué chingón, güey, estar leyendo un libro de una persona que realmente son como vivencias, ¿no? Todo, güey, todo son vivencias. O sea, no es nada fumado, güey, no es nada de otro mundo. No, 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 son relatos, güey, de su vida. No es nada que le dijeron que pusiera, güey, o explicando ciertas cosas como lo que mencionabas hace rato, o sea, es tal cual su vida. Sí, güey. Qué chingón, güey, todo ese rollo. Entonces, güey, publica el libro, güey, sacaban las copias y nunca volvieron a sacar una edición nueva y el señor Guillermo Hernández falleció, güey. Entonces, mi abuelo fallece en el 2013, güey, y ese libro, güey, compas míos me han dicho, güey, lo alcancé a ver ese libro en mil pesos, güey, nada más, en Mercado Libre, de gente que lo tenía y lo... ¿Está a la venta todavía? No, güey. ¿No? Vamos a sacar apenas, güey, ya la segunda edición, la vamos a publicar nosotros y la voy a poner a la venta, güey. Ok, el libro que estás leyendo en tus videos es un libro... De esos que quedaron, güey, o sea, yo tengo... O sea, tu abuelo lo tuvo. O sea, ese libro lo tuvo tu abuelo. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, qué chingón todavía, fíjate. O sea, estás leyendo la vida de tu abuelo y todavía fue... O sea, él lo... O sea, fue de él. Estuvo en sus manos, sí, 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 claro. O sea, qué chingón, qué chingón. Y ahí te va, güey. Hay otro libro que mi abuelo escribió antes de morir. Ese fue en el 96, 97. No, 97, córrele. Ajá. Bueno, mi abuelo dejó escrito... Sí, güey, mi abuelo dejó escrito otro libro que se llama Anécdotas y Chascarrillos de Julián Garza, güey. Ese libro, no he leído nada de ese libro, güey. No se lo he dicho a nadie, güey. Y ese libro, güey... O sea, estás dando la primicia. Sí, lo publicó como en el 2000, güey. Es que no fue ni una publicación con una editora, güey. Ay, 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 muy bien. Él escribió el libro, güey. Ese sí lo escribió él, güey. Lo editó una hija de él, güey. Ajá. Arte y todo eso igual fue de una hija de él, mi tía Alex. Y después de eso, güey, él mandó y no sé cuántos miles hizo. O sea, fue un proyecto totalmente independiente, güey. Repartió las copias, ni siquiera se vendieron. Y el que tiene ese libro lo tiene, güey. Y se acabó. Comenten en este video si lo tienen. Sí, güey. ¿Lo tienes? Claro, güey. Y voy a sacar otra edición de ese libro, güey. Güey, pero, o sea, ¿ese ya es más relacionado a otra cosa? Güey, está bien. O si es al tema, o sea, de que chascarrillos y tal. Güey, es que el primer libro es la vida de él. Ok, sí, muy bien. El segundo libro es Vamos a acordarme de puras mamadas. Güey, es que tú. Y cuenta historias de la música, güey, de cuando se quedaron tirados en Durango, güey, en la Sierra de Durango, güey. Que le metieron palos en el autobús para que no se cayera al barranco, güey. Qué bueno que mencionas eso, güey. Y me acuerdo, ¿te acuerdas de Quesos, Quesos, güey? ¿Cómo se llama? Goyito ya murió. Goyito ya murió, Simón. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a esa persona. Muy, muy linda, la verdad. Digo, yo a lo poquito que lo... Yo lo conocí también, conocí a su esposa también. Sí. En un evento, no me acuerdo en dónde. Este, y me gritó así al lado, ¿qué sos, qué sos, qué sos? O sea, es un personaje. Entonces, este, él, fuera de un cantante, tu abuelo, güey, era un comediante, güey. Sí, güey. Y él, me acuerdo que en ese viaje, que esos, ¿cómo se llama, Goyo? Me acuerdo que me platicó la de la cinta, güey. Ah, qué gran historia, güey. Tienes que contarla aquí, güey. En contexto, güey. Resúmela, resúmela, resúmela. Bueno, no es como una gran historia, solo es más bien, lo llamaría una gran casualidad, güey. Ah, sí, 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 pero esto tienes que contarlo aquí. Bueno, pues resulta que Luis y Julián andaban en un autobús, no me acuerdo en qué año, dos miles, o finales de los noventas, y el autobús traía un cortocircuito, traía ciertos cables pelados, y se incendió, güey. En medio de la nada, me acuerdo, Goyito. Sí, o sea, pues iban en carretera, güey, solo Dios sabe dónde, güey, en medio de la nada, güey, y se empezó a incendiar el autobús, güey, entonces se orillan y lo apagaron como pudieron, güey. Entonces ya revisan bien, y se había hecho un cagadal eléctrico, güey, no sé qué parte del motor, y se había, pues prácticamente ya no podían andar, porque necesitaban arreglar todos esos pinches cables que habían ocasionado al corto, y era un desmadre. Pero pues cómo, güey, si estaban en medio de la nada, güey. Entonces Goyito dijo, güey, de repente, güey, pues donde estábamos todos viendo el desmadre ya estaba apagado, ¿verdad? La alumbría, no había alumbría. Sí, estaba controlado todo. Estaban viendo los cables pelones, y bueno, ¿y ahora dónde chingados vamos a sacar? O sea, pues algo para arreglar este pedo, güey. Y dice Goyito que él... Sí, en medio de la nada, ¿cómo sacas? Sí, lo que sea. Para pegar o lo que tú quieras. Y Goyito está, dice que él sintió algo raro en el pie, o sea, que estaba parado arriba de algo en la carretera. Como tipo arriba de una piedra, no sé. Ándale, y entonces mueve la pierna y está una cinta de aislar ahí, güey. Una cinta, y güey. Te lo juro que cuando él me la platicó, güey, digo, porque pues se la vivió, entonces me la platicó, íbamos en camino, en el autobús, en la sala, y él me la platicó y te lo juro que se me puso la piel chinita porque, digo, bueno, una diocidencia o casualidad o lo que tú quieras. Entonces, güey, en medio de la nada, encontrar algo así, pues dice, está cabrón, o sea, creo que a mí me había comentado algo así como que fue como que Almonte echaba una firma y se la encontró ahí, algo así. El caso es que lo dejó escrito, mi abuelo, en ese libro que te estoy diciendo. ¿En el actual o en el...? En el actual. Ahí viene, güey. Yo ya, cuando Goyo la platica, es más, Goyo la platicó porque lo insté, güey, a que la platicara, güey. Le dije, Goyo, pasó esto. Y salió, güey, Simón, paz, 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 y nos contó la historia, güey. Pero eso lo dejó escrito mi abuelo. Y me acuerdo que también me comentó Goyo que tu abuelo, desde que se subían a la camión, era a componer y a componer, a componer, a componer una tras otra, y luego ahí en los viajes le sacaban la música, ya llegaban de giras y grababan. O sea, era algo muy cabrón. Es que, o sea, sí componía Río del Autobús, pero fue poco lo que escribió Río del Autobús. O sea, mi abuelo no fue una persona que escribía a diario, güey. O sea, era como que... Él escribió, lo que escribió, lo escribió, cuando lo escribió, se chingó. ¿Sí me explico? O sea... No tenía hora, lugar, ni nada. Tiene 250 temas compuestos, pero esos 250 no era porque escribía a diario. O sea, tuvo como ciertos lachazos, escribió lo que escribió y se acabó. Era raro que... O sea, me refiero a esto. Mi abuelo ha de haber tenido 400 ideas, güey, y publicó 250. Y ya. O sea, no era una persona que, oye, de 40 mil ideas, nada más sacó 150. ¿Sí me explico? O sea, él no escribía y escribía y escribía. Lo que escribió, eso lo mandó y pegó y se chingó. Y pegaron ciertas canciones, pero también hay 100 canciones que nadie las conoce, güey. O sea, que ni él grabó, que ni él grabó. Sí, 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 que grabó Luis y Julián, pero vamos a decir... Sí, porque cuando... Te voy a poner un ejemplo, güey. Hay una canción que se llama Viva mi mala suerte, güey. Cuando yo tocaba con ustedes, o sea, de las, es decir, 50 que tocábamos en el show, conocí a 10, güey. La misera y las más típicas. Bueno, y esa ni siquiera la escribió él. Mi punto es que hay muchas canciones que él escribió que no las conoce mucha gente. Y es normal, güey. Eso le pasa a todo, güey. Viva mi mala suerte, güey. Ok. Esa no la conoces, güey. No, no. Entonces, y te voy a decir otra, güey, no sé. Hay muchas que no vas a conocer, güey. No sé si has escuchado la de Dos Cruces. No, tampoco. Quizá, a lo mejor, un carnal. Pero porque está cerca, pero hay mucha gente que no conoce todos esos temas. Y es normal, güey. O sea, así son todos los autores, güey. ¿Algunas de sus canciones fueron como vivencias también? ¿O todo era como historias así de cualquier corrido que, ah, la platican y lo cuentas? De leer. Estaba leyendo mil mamadas y ahí se le ocurrían. Los corridos a Pancho Villa, güey. Todos los, o sea, el de, se llama, lo grabó Chalino Sánchez. Se llama Donde Lloró el General, güey. Es un corridazo. Y era de tanto que leyó La Revolución y le salió ese corrido. O sea, leía periódicos y venían historias y se le ocurrían corridos. O sea, era un rollo de lo que leían, no tanto de lo que leían. Y cuántos grupos también no les grabaron sus canciones. O sea, yo con Invasores te vas de pompis. Con Cadete son los que más le hicieron famosa, sí. Así es, cariño mío. Pero qué chingón, güey. Entonces, el nuevo libro, ¿vas a hacer una...? De ambos libros voy a hacer una segunda edición de cada uno, güey. Lo voy a poner a la venta. De hecho, voy a lanzar la preventa este fin de semana. Y no sé cuándo vais a publicar esto, pero el día que esté este video en el aire... Bueno, pues ya que lo publiquemos seguramente ya va a estar. Ya va a estar la preventa para que vayan y ahí lo pueden encontrar. Si te gusta la música norteña, si eres fan del regional mexicano y te gusta saber de la historia del noreste de México, con ese libro te vas a enterar qué rollo con Los Cadetes, qué rollo con Ramón, qué rollo con toda la bola de con Carlos y José. O sea, pues porque mi abuelo fue uno de esos que estuvieron desde el inicio en la música. Fue uno de los que crearon ese camino. Entonces, por lo tanto, se desarrolló junto con todos los demás artistas y ahí vienen historias de muchos, ¿verdad? Vienen historias de Homero Guerrero, cuando se iban de fiesta él y mi abuelo y infinidad de cosas, está chido los libros, la neta.